Música También pues tenemos una entrevista con la asambleísta Esther Cuesta que pues va a estar con nosotros hablando sobre, haciendo un análisis de la situación política y social en el Ecuador y también sobre la participación que van a tener la comunidad ecuatoriana en el exterior en las próximas elecciones del 20 de agosto recordemos de que en mayo pasado el presidente Lazo decretó una muerte una muerte cruzada que es una figura que hay en el en la constitución del Ecuador para disolver el Congreso y además renunciar a la presidencia y poder convocar nuevas elecciones esto a raíz de una un juicio político que se le estaba llevando a cabo en el Congreso o en la Asamblea del Ecuador Buenas tardes Buenas tardes Esther ¿Cómo me le va a dar la vida a nuestra emisión? Entre amigos nuevamente por aquí con usted ¿Cómo estás? Buenas tardes Hugo Qué gusto estar aquí estoy en la estación de Milano Milano Centrales estoy aquí en Milán un saludo a todos mis compatriotas en Bruselas yéndome para Génova y estoy en Guadalu un gusto estar aquí Bueno Esther primero que todo sería como para hacer un análisis de la situación política y social que se vive en este momento en el Ecuador después de la renuncia del presidente Lazo y de ese decreto que sacó de muerte cruzada que está dentro de la constitución del Ecuador y que disuelve el Congreso y convoca nuevas elecciones programadas para el próximo 20 de agosto creo yo entonces bueno hagamos el primer análisis bueno primero decirles que si bien es cierto que la muerte cruzada es un mecanismo constitucional como bien es cierto que hiciste este mecanismo constitucional el problema de lo que ocurrió en Ecuador es que en medio de un juicio político en contra del presidente de la república por casos de corrupción y peculado es que el señor disuelve la asamblea porque siempre le fue incómoda una asamblea que fiscalice sus casos de corrupción ya desde el caso de Pandora Papers que fue un escándalo a nivel mundial donde se evidenció que el señor Lazo tenía capitales y empresas en paraísos fiscales lo cual es una prohibición establecida en nuestra Constitución de la República ya desde ahí debió haber dejado la presidencia si bien es cierto en medio de este juicio político él no debió haber disuelto la asamblea nacional nosotros regresaremos a la asamblea nacional y es lo mejor que le ha pasado al país de digamos de que por fin salgamos de este gobierno que nos ha tenido pues entre uno de los países más inseguros del mundo donde la tasa de homicidio es 34 homicidios por cada 100.000 habitantes donde no hay medicinas en los hospitales donde no hay becas para nuestros jóvenes donde las escuelas y los baños de las escuelas están destruidos donde la gente los padres tienen que ser colecta para que les pinten la pizarra y les pinten los pupitres de los niños podemos salir finalmente de este gobierno que lo que ha hecho es destruir al Ecuador y tendremos elecciones este 20 de agosto donde los ecuatorianos en el exterior votaremos por primera vez en la historia del país de manera telemática es decir desde nuestro celular o cualquier dispositivo que tengamos y para ello tenemos que inscribirnos al voto telemático bueno vamos a la tico estaremos hablando sobre ese esa importante participación que van a tener la comunidad ecuatoriana acá en el exterior o sea de que lo que afirma usted es que el juicio político que se le estaba llevando al aso en este momento fue prácticamente lo que lo llevó a salir a dar este colectazo digamos así esta acción desesperada para evitar que de pronto lo 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 que lo que lo que lo que va a salir del carro es lo que tiene que ir a la cárcel porque lo que ha cometido es delitos contra la administración pública y delitos contra el estado pero eso no se preocupe hubo y compatriotas esto lo haremos cuando regresemos a la asamblea nacional después del 20 de agosto cuando ganaremos todo sí y nuestra presidenta será luisa gonzález o sea que la cuestión no acaba allí eso está pendiente queda allí no 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 una de las primeras resoluciones que tendremos que hacer cuando volvamos a la asamblea nacional es primero tomar la decisión sobre los diferentes proyectos de ley que quedaron en trámite en las diferentes comisiones y para discusión del pleno de la asamblea nacional incluyendo incluyendo este vetos parciales del presidente de lazo y otra de las resoluciones que tendremos que tomar tiene que ver con el juicio político que está pendiente así que del juicio político no se salve el señor lazo tendremos un nuevo gobierno tendremos una nueva asamblea pero también no podemos tener impunidad en un país en un país con democracia no se puede tener impunidad hay que tener justicia y esa es parte de la democracia de toda república ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido la aplicación del artículo 248 que contempla la muerte cruzada de la llana de Ecuador? bueno la gente puedo decir que la gente se siente un poco aliviada un poco aliviada de que vamos a tener nuevas elecciones yo he acompañado a mi compañera Luisa González en diferentes ciudades del país en territorio y a nuestro compañero futuro vicepresidente Andrés Arauz y debo decir que el apoyo ha sido masivo pero no porque me lo contaron o sea lo he visto con mis propios ojos de la gente también como dice que vuelva a Correa debo decirlo ¿no? si bien es cierto que el presidente Correa a quien admiro y respeto mucho tiene procesos judiciales que han sido parte de la persecución política y ya Luisa lo ha dicho que ella será la presidenta del Ecuador y los procesos judiciales seguirán su curso ya están en instancias internacionales así que lo que necesitamos en este momento es poner en orden el país poner en orden la casa volver a tener turismo en el Ecuador volver a tener seguridad que nuestros hijos podamos ir los domingos a tomar un helado sin miedo que nos maten por un celular yo creo que hemos llegado a cifras aterradoras de violencia de femicidios y es hora de que una mujer lidere nuestra patria y esa mujer será Luisa González ¿Hubo en algún momento el temor de que se volviera la época de inestabilidad política que vivió el Ecuador donde en 10 años cambiaron 7 veces al presidente y que hubo varios golpes de estado? Bueno tú recordarás Hugo que cuando eso ocurrió es precisamente antes de la constitución de Montecristi y precisamente con esa experiencia de inestabilidad política que tuvimos en esos años del Ecuador donde también provocaron una migración masiva de nuestros compatriotas que terminó en el feriado bancario precisamente para evitar esas inestabilidades de declarar presidente digamos que un presidente sea loco en perro mental sin ningún documento médico que lo establezca precisamente para eso en la constitución de Montecristi se creó este mecanismo constitucional de muerte mutua que tanto la asamblea nacional como el presidente de la república tienen estas atribuciones de anticipar elecciones si bien es cierto no fue lo más lo más legal y lo más legítimo si es lo que mejor le ha convenido al país para poder finalmente terminar con un gobierno indolente inhumano que ha preferido tener millones de dólares en reservas en bancos europeos cuando la gente se muere de hambre cuando la mitad de la población Hugo vive en pobreza o pobreza extrema cuando más de 3 millones de personas en el Ecuador viven con un dólar ochenta centavos dígame usted Hugo ¿quién puede comer tres veces al día con un dólar ochenta centavos? y sobre todo cuando uno tiene hijos ¿cómo le puede dar de comer a sus hijos con un dólar ochenta centavos? eso es el Ecuador de hoy y eso es lo que tiene que cambiar este 20 de agosto en una economía donarizada donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene empleo o empleo adecuado donde el desempleo lo tienen mayormente las mujeres sobre todo a partir de la pandemia fuimos las mujeres las que perdimos mucho más nuestros trabajos que los hombres donde hubo más violencia doméstica porque nos tuvimos que quedar en nuestras casas con nuestros agresores en silencio entonces para ello necesitamos un gobernante y esto será nuestra compañera Luisa que entienda las realidades de las grandes mayorías que entienda la vida de las mujeres que no solamente sostenemos las familias y nuestros hijos sino también tenemos la capacidad y la preparación y la experiencia para liderar una patria y ella será Luisa González futura presidenta del Ecuador y estoy muy orgullosa de mi compañera bueno con estas como lo habíamos dicho hace algún instante pues con esta ruptura que hubo en la aplicación del decreto de la muerte cruzada pues se convocó a nuevas elecciones el 20 de agosto van a hacer estas nuevas elecciones están en plena recta final en plena campaña maratónica porque pues el tiempo es demasiado corto incluso para el Consejo Nacional Electoral he leído que también normalmente ellos tienen que preparar en un año estas elecciones y apenas tenían menos de tres meses o cuatro meses para prepararlas pero como están las apuestas a nivel político para la asamblea y para la presidencia de la república bueno debo decir que las encuestas son muy alentadoras para nosotros estamos subiendo cada día el porcentaje para llegar al 40% que requerimos para ganar en una sola vuelta y es lo que aspiramos pero ¿sabes por qué? porque si hacemos una segunda vuelta el gobierno del señor Lazo es quien va a decidir el presupuesto general del estado para el próximo año para el 2024 no podemos permitir que un gobierno que ha preferido tener reservas en los bancos europeos que dar de comer a la gente que comprar medicinas que contratar médicos en los hospitales porque ¿saben qué? después de la pandemia Moreno despidió a más de 2.000 médicos y Lazo despidió a más de 700 médicos cuando lo que necesita la gente es curarse entonces yo invito a mis compatriotas en Europa en Bruselas y en todo el mundo que nos están escuchando es hora de cambiar el Ecuador y esta posibilidad la tenemos este 20 de agosto con nuestro voto participando en esta transformación de la patria somos un país hermoso con gente maravillosa con gente trabajadora con gente honesta y esa es la gente que nos tiene que gobernar que tiene que tomar las decisiones pero para ello debe ser gente que entiende la gestión pública porque Hugo no es lo mismo gestionar un banco administrar un banco saber contar billetes y otra cosa es dedicarse a lo público el ser servidor público significa mejorar la sociedad mejorar las condiciones de vida de la gente dejar un Ecuador para nuestros hijos y para nuestros nietos mejor al que encontramos y para ello necesitamos gobernantes con capacidad con experiencia y con un equipo de trabajo que pueda tomar las mejores decisiones para el país para las grandes mayorías para los ecuatorianos dentro y fuera de la patria y para nosotros migrantes volver a tener consulados al servicio de los migrantes hoy estoy en Milán y lo que hemos escuchado tanto en Milán como en Génova y lo escuchamos en todos los países donde hemos recorrido la falta de atención en los consulados ya no hay consulados móviles ahora que los consulados deben hacer el registro del voto telemático no lo están haciendo recién en Milán hoy lo están haciendo parece que ya les dio miedo de que regresemos a la asamblea y fiscalizaremos lo que han hecho la cancillería porque no han cumplido el artículo 52 del código de la democracia que es promover los procesos electorales eso deben hacer los consulados no nos hacen un favor a nosotros los ecuatorianos así que necesitamos los migrantes consulados al servicio de la gente que den servicios de calidad no como ahora que te dan un pasaporte cada cuatro o seis meses y tienes que rogar que te den un pasaporte ya basta de gente ineficiente ya basta de consules cocteleros que lo que están es encerrados en sus oficinas necesitamos volver a tener consulados de puertas abiertas con consules que entiendan nuestra comunidad que sean cercanos a nuestra comunidad y que puedan dar un servicio eficiente para todos los ecuatorianos sin distinción sin discriminación y sin padrinazgos si este lo que lo que lo que entiendo que usted acaba de decir es que en este momento la revolución ciudadana tiene una gran oportunidad para volver a tener el poder político tanto en la presidencia de la república como en la asamblea pero los otros partidos como están o sea me imagino que se abrieron las apuestas para todo para todos para todos los partidos incluso para algunos candidatos que son totalmente desconocidos pero que también pueden incidir en estas elecciones bueno la gente no es tonta o sea los ciudadanos saben cuando estábamos mejores la gente tiene memoria y creo que el 20 de agosto estoy convencida que el 20 de agosto la gente votará con memoria con amor y recordando cuando estábamos mejor cuando tenías trabajo cuando tenías comida en tu refrigeradora cuando tus hijos tenían desayuno en las escuelas cuando tenías becas para tus hijos que vayan a estudiar a las mejores universidades del mundo cuando en el exterior el ecuador participaba en ferias con stands que eran un orgullo para nosotros sentirnos ecuatorianos hoy esos stands de esas ferias dan pena realmente es una lástima ver como hay hasta un maltrato a los empresarios que quieren hacer exportaciones de productos ecuatorianos ni siquiera hay ese apoyo eso tiene que cambiar y creo que los candidatos de los ocho candidatos que hay a la presidencia de la república todos son hombres solamente hay una mujer y ella es Luisa González la lista 5 la lista de Rafael Correa que eso también nos dice que es un tiempo de cambio que es el tiempo de las mujeres estos candidatos no es que tienen una línea política una ideología clara son yo les diría camiseteros estoy con quien me conviene con que digamos el interés que tenga pero no hay principios y para ser política Hugo como en la vida hay que actuar con principios hay que actuar con valores y eso no se aprende en la universidad eso eso se eso digamos uno lo crían desde la casa y eso es algo con lo cual nosotros vamos a poder gobernar con nuestros principios con nuestros valores de transparencia de eficiencia de amor a la patria y lo haremos lo haremos estoy segura con el apoyo de los ecuatorianos dentro y fuera de la patria y repito para votar en el exterior no vamos a tener urnas no van a haber recintos electorales tenemos que votar de manera telemática y para ello tenemos que inscribirnos yendo a la página web del CNE www voto guión medio telemático punto www.cre.gov.es vamos a inscripción telemática en el exterior inscríbete aquí y tenemos que tener nuestra cédula o pasaporte a la mano no importa si está caducado tenemos que tener un correo electrónico y un número de teléfono celular ¿por qué un correo electrónico? porque en ese correo electrónico nos va a llegar la confirmación de que nos hemos inscrito al voto telemático y el 20 de agosto cuando votemos todos 5 ahí nos va a llegar la papeleta el certificado de votación que nos servirá pues para los trámites que retiramos ¿sí? ¿hasta cuándo tienen desde cuándo a cuándo están abiertas estas inscripciones? lo podemos hacer en este momento apenas terminamos la entrevista la gente se puede inscribir al voto telemático y en realidad lo podemos hacer hasta el 20 de agosto en teoría pero con el CNE la plataforma que tiene es bastante deficiente debo decir no lo ha hecho una persona muy experta tiene muchas falencias en esa plataforma de hecho en Bruselas que votamos el 5 de febrero del 2023 el sistema se cayó por tres horas entonces como no confiamos en un sistema lo que sugerimos a la ciudadanía es inscribirse hasta el 19 de agosto para que el 20 de agosto solamente entremos en la plataforma para entrar con nuestro número de cédula votar todos 5 vamos a recibir cuatro papeletas la primera papeleta para el binomio presidente y vicepresidente de la república votamos en lista 5 la segunda papeleta es para asambleístas nacionales votamos todos 5 y la tercera papeleta es para los asambleístas por el exterior ahí estaré yo esta servidora y mi compañero Gustavo Mateos ahí votamos todos 5 y luego viene la papeleta sobre la consulta popular sobre el Yasuní que nuestro movimiento político la revolución ciudadana hemos dado libertad para que la gente se pueda pronunciar sí o no en esta consulta popular y Luisa ya lo ha dicho que ella va a respetar la decisión del pueblo ecuatoriano cuando llegue a la presidencia de la república me acuerdo yo de que este este voto telemático fue utilizado para elegir las juntas de participación ciudadana el año el año pasado creo yo pero este año el 5 de febrero bastante falencias bastante falencias en este sistema porque se caía porque no la gente no entraba bueno que garantías hay para que haya sido mejorado este sistema y que la gente pueda inscribirse nosotros hemos hecho en mi calidad de asambleísta hemos hecho varias convocatorias hemos hecho fiscalización al CNE y de hecho ya no como asambleísta una vez que el señor Lazo disolvió la asamblea hemos hecho seguimiento al Consejo Nacional Electoral no podemos decir que hay garantías totales de una digamos con una institucionalidad tan baja y tan precaria en el Ecuador pero lo que sí les puedo decir es que la cancillería que es parte del gobierno de Lazo no ha querido que los migrantes votemos en estas elecciones y por eso los consulados no han difundido el proceso electoral y no han ayudado a la gente a la inscripción al voto telemático como es su obligación de acuerdo a la ley entonces aunque no quiera el gobierno que votemos los migrantes en estas elecciones vamos a demostrar al gobierno que aún en ausencia del Estado ecuatoriano en el exterior los migrantes vamos a votar todo codito 5 este 20 de agosto y vamos a demostrarle el poder de los migrantes porque usted se acordará Hugo que los migrantes solamente en el 2022 enviamos más de 4.700 millones de dólares los migrantes no solamente somos remesas también tenemos un poder político porque representamos el 3% del total del padrón electoral y lo vamos a demostrar que aunque los consulados no quieran que votemos ahí vamos a estar los migrantes y desde nuestra celular vamos a votar todo codito 5 pues es un sistema bastante novedoso a mí me sorprendió mucho cuando se aplicó por primera vez en el Ecuador pues este sistema para la participación de la comunidad ecuatoriana en el exterior hace poco era prácticamente la elección prueba digamos así de este sistema pero era muy novedoso o es muy novedoso entre otras cosas porque garantiza realmente la participación si se aplica realmente como debe ser y ahí total garantía de que se lleve al pie de la letra como está diseñado exacto de hecho hubo para decir a los compatriotas que nos están escuchando fui yo la proponente de las reformas al código de la democracia en el cual precisamente yo propuse este cambio que los ecuatorianos en el exterior podamos tener el acceso a un derecho del voto a través del voto telemático precisamente para facilitar el acceso porque no todo el mundo vive en Bruselas en Bélgica no todo el mundo vive en Madrid no todo el mundo vive en París y la gente tiene que desplazarse de ciudades muy lejanas por ejemplo si vives en Islas Baleares tú estás en Ibiza tú estás en Menorca y te tienes que ir a Palma para tomar un barco para un avión para poder votar un domingo la gente trabaja en Estados Unidos también ¿no? en Estados Unidos las distancias son enormes entonces entonces nosotros yo propuse estas reformas pero realmente para hacerlo bien y el CDE pues tiene una infraestructura una capacidad de esa plataforma muy baja y por eso sugerimos a los compatriotas inscribirse con anticipación para evitar que colapse el sistema el 20 de agosto y solamente entremos a la plataforma para votar todo 5 en estas 4 papeletas que vamos a recibir y decirles también que exijan que cuando vayamos a los consulados hacer trámites a sacar un pasaporte un poder que le digamos al funcionario consular yo necesito inscribirme el voto telemático por favor me puede ayudar porque hay una brecha digital enorme o sea personas adultas mayores no van a poder fácilmente inscribirse el voto telemático y por eso presentamos un recurso contencioso al tribunal contencioso electoral que todavía no recibimos respuesta porque hay una discriminación contra las personas adultas mayores que no pueden acceder a un derecho al voto porque no digamos hay una brecha digital porque no son prácticos con sistemas digitales y los consulados deberían asistir a estas personas y no lo han realizado pero no se preocupen vamos a votar todos los migrantes y todos a inscribirnos al voto telemático yendo a la página web del CNE www.cne.gov.es y vamos a votación telemática en el exterior y luego inscríbete aquí y nos inscribimos para votar este 20 de agosto bueno como asambleísta cesada ¿qué hizo y qué le faltó por hacer en la asamblea? porque luego se llega la nueva legislación y solamente creo yo que son años y medio que les toca para terminar el mandato ¿no? efectivamente estuvimos dos años en la asamblea nacional y tuve el honor de ser presidenta del grupo parlamentario por los derechos de las personas en movilidad humana en la asamblea nacional desde allí evaluamos la ley de movilidad humana que es nuestra ley la ley de los migrantes en vigor desde el 2017 y ahí evidenciamos que no se cumpliera la ley el Ecuador no necesita más leyes el Ecuador no necesita la ley del cangrejo ni de la UNA-Benguique el Ecuador necesita un gobierno que aplique las leyes existentes que desarrolle política pública para desarrollar para aplicar las leyes que haya un presupuesto para aplicar las leyes y que haya también voluntad política para aplicar las leyes es algo que no hemos tenido en los últimos seis años con el gobierno de Moreno y Moreno y Milazo que son lo mismo prácticamente ¿qué hicimos también? yo presenté siete proyectos de leyes entre ellos reformas a la ley de movilidad humana también presenté un proyecto de ley de cooperación con la Fuerte Penal Internacional que tiene que ver con el eliminar la impunidad de las personas que han cometido delitos de lesa humanidad los delitos más graves contra la humanidad genocidio torturas también presenté un proyecto de ley que tal vez es el más importante junto a compañeros de mi bancada y el más innovador en el sistema jurídico ecuatoriano que es una ley de seguimiento y cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos por parte del Estado ecuatoriano ¿qué significa esto? el Ecuador ha firmado más de diez convenios internacionales en derechos humanos qué sé yo la convención de los derechos del niño sobre la tortura sobre los derechos de las mujeres pero no nos hemos aplicado o sea el Ecuador suscribe y ratifica convenios internacionales para quedar bien ante la sociedad internacional pero al interno del país lo que menos ha hecho es garantizar los derechos humanos derecho a la salud derecho a la educación derecho a la vida no olvidemos el femicidio de María Belén Bernal en una escuela superior de policía prohibido olvidar garantías de seguridad que no tenemos en este momento eso es un derecho a la paz supuestamente vivimos en un país de paz pero lo que menos tenemos es paz porque no podemos ni sentirnos tranquilos de salir de nuestras casas e incluso dentro de nuestras casas tenemos el miedo de que nos vengan a matar nos vengan a robar entonces he presentado estos proyectos de ley y he realizado cerca de 300 pedidos de información a diferentes instituciones del Estado que es parte de nuestra labor fiscalizadora los legisladores tenemos dos funciones principales la una es de legislar hacer leyes reformar leyes derogar leyes y la otra es fiscalizar nuestra compañera Viviana Veloz que fue un trabajo en equipo fue la que presentó el juicio político al señor Guillermo Lazo y lo que vemos es un liderazgo también de nuestras compañeras mujeres en estos últimos años que lo vemos hoy también con nuestra compañera candidata Luisa González ¿qué es lo que queda por hacer? nos queda terminar la fiscalización de la ley de movilidad humana a la cancillería y como ente rector que lo que menos ha hecho es coordinar de manera interinstitucional los diferentes derechos desarrollados en la ley de movilidad humana vamos a asegurarnos que los proyectos de ley que he presentado estén en el registro oficial y sean leyes de la república y yo creo que ahora con un gobierno que esté al servicio de la gente podemos trabajar conjuntamente con la cancillería para por ejemplo impulsar los convenios de homologación de licencias de manejo que tuvimos con Italia podemos tener nuevamente asistencia jurídica para compatriotas afectados por las hipotecas en España madres que han perdido la tutela de sus hijos o que están en riesgo de perder la tutela de sus hijos no solamente en Italia sino en varios países de Europa que eso implementamos durante el gobierno de la revolución ciudadana y Moreno y Lazo lo eliminaron cuando los problemas continúan en nuestras comunidades migrantes y también seguiremos impulsando la extensión del visado Schengen pero para ello también el Ecuador tiene que cumplir una serie de requisitos como el no tener una migración tan masiva como la tenemos el día de hoy la gente está migrando del país porque no hay condiciones dignas para vivir eso tenemos que cambiar creando empleo creando oportunidades creando condiciones dignas de vida para la gente para que la migración no vuelva a ser la opción que tenga la gente de arriesgar su vida con tal de salir del país así que eso tenemos mucho trabajo que hacer junto con el ejecutivo y lo haremos con un gobierno que esté nuevamente al servicio de la gente al servicio de los ciudadanos al servicio de los migrantes y nuestras familias bueno por último ¿cuál sería ese mensaje que usted le enviaría como candidata como exasambleísta en fin como persona a toda su comunidad ecuatoriana acá en el exterior? bueno decirles a mis hermanos migrantes que yo soy una migrante más yo migré a los 19 años he vivido en carne propia lo que significa ser migrante estar lejos de nuestras familias y necesitamos en ausencia de nuestras familias lejos de nuestras familias de nuestro país un gobierno que nos dé derechos que nos garantice derechos que nos dé servicios consulares pero no servicios consulares mediocres ineficientes con precios altos excesivos necesitamos volver a tener servicios consulares de calidad con calidez con funcionarios consulares humanos y necesitamos también un gobierno que nos garantice también la vida la vida de nuestras familias necesitamos un gobierno que cree empleo que nos dé nuevamente educación que tengamos hospitales que podamos tener escuelas donde nuestros niños vayan a aprender no hacer bandas de narcotráfico como hoy los recluta el narcotráfico porque no van a las escuelas ni a los colegios ni a los chicos así que yo los invito mis compatriotas a que este 20 de agosto todos podemos ser parte del cambio el cambio que requiere el país votando todo todito 5 por la revolución ciudadana por la lista de Rafael Correa que nuestras familias hay en el Ecuador en Manaví en Guayas en El Oro en Pichincha en Sucumbíos que también pasar el mensaje que no votemos con odio que votemos con amor con memoria y a votar todo todito 5 compañeros para volver a tener patria y para resurgir la patria nuevamente bueno Esther muchas gracias por haber conseguido esta entrevista y te deseamos muchos éxitos y por aquí nos volvemos a ver ¿no? gracias gracias ya tengo que tomar un tren chao chao un gran abrazo chao buen viaje chao un gran abrazo chao un gran abrazo chao Gracias por ver el video.